Mira, hasta parezco San Judas, me quedó la pura piedrita Sí, sí, está Laura, sí, está Laura Qué paz, qué paz el desgraciado Pero como cuántos conectados hay Ya se te ve cabeza de panza de tarántula Parezco San Judas, me quedó la pura piedrita Me la fumo Mire, yo con lo que ando batallando es con este pedacito Esta parte ¿Quieres una rebajada o quieres un corte original? Solo un corte ojirinal ¿Quieres un corte ojirinal? Con la tres Puedes empezar tú Eh, güey, no seas mamón No, si jala, si jala A ver, a ver, a ver, un corte ojirinal Vamos Te cortas el labio, pulero Vámenlo, váme Ven para acá Eh, ¿a dónde vas? Vamos a calarnos con el pecho de Tito A ver Para que vean que sí corta A ver que sí funcione Ay, pendejo Allá para arriba, así Así fuiste al curso, puro pedo Hoy en día de ensayo Ahí está Entonces, ¿para dónde corta esta madre? Así, hacia abajo Sí, pero esa actuación Nada más quiere un despunte Claro De carrera, de carrera si se puede Esas sí cortan Bueno, más o menos Gracias Ahí está Muchas gracias Fíjate, falta, falta el toque final A que quede más parejito Te va a quedar bien tupido Escupido Te va a quedar bien estúpido Te va a quedar bien estúpido O sea, te va a quedar O sea, tupidito Es que como no está muy largo Entre más largo Menos se te ve Entre más corto Se te ve más pelo Así es Como que no hace sombra Ahí está bien Ahí está bien Ahí que quedó chingón Fuerte el aplauso Ya le quedó bien No, no, me falta Ahí está bien Ahí está bien No, sí, sí, le quedó bien Ya, güey No, se van a reír de él Van a decir que es Jimmy Neutron No, sí Necesito una parejada más Ahí está bien Cierra los ojos Cierra los ojos Cierra los ojos Cierra los ojos Cierra los ojitos Pero no me vayan a coger No, no, güey No, no Cierra los Otra vez no ¿Dónde aprendió esto? Espéreme Espéreme Ya me acordé El chiste del De los soldados No, ahorita, ahorita Siéntate Yo te cuido, güey Que no se pasen de lanza O sea Soldado Kevin De pie, señor, por favor Firme Ahí está Ahí está Pero sí le sabe a usted, oiga Sí, 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 le sabe No te has mamado No, güey, no mames No, güey No, no No, no, güey Te está quedando Guau, güey, se te ve más No mames Sí, se ve más pelo Se ve con madre, güey Está saliendo Y ahora más te falta la caca de vaca Que dicen que tienes que poner Ya, ya ¿Te pareces a Robocop? Yo creo que le falta un poquito más ¿Quedó con madre, sí o no? Quedó con madre, chile Si yo fuera toda esta Yo me hacía corte, güey No, sí Chulo Te ves bien, güey Te ves bien Espérame Párate, por favor Se me acaban de pasar de verga No No, está bien Yo me lo hubiera hecho, güey, también Te quedó chingón, güey Chulo, por favor ¿Quedó con madre, sí o no?